Como es costumbre, todo el mundo conoce que yo habitualmente manejo encuestas sobre la situación política, social y económica de la República Dominicana y la percepción de la gente sobre estos temas. Y la semana pasada, varias personas, por lo menos 5 o 6 personas me solicitaron que si tenía algún tipo de estudio de mercado que lo presentara para conocer cómo iban las tendencias. Conocer cómo iban las cosas en el escenario electoral. La más reciente encuesta, el manejo de los mismos grupos que me han habitualmente o facilitado o encargado a través de mi empresa. Si ellos autorizan, evidentemente se pone sobre la mesa, pero en este caso no es una encuesta realizada por mí. Sino una encuesta realizada por una firma asociada a una de las grandes firmas encuestadoras de la República Dominicana. Como lo son Gallup, Greenberg. Que son, digamos, las dos más acertadas permanentemente. Como usted revisa el historial. Bueno, una de esas firmas realizó un estudio de mercado entre el 17 y el 18 del pasado mes. Estamos hablando aproximadamente a mediados. Hace 15, 16 días aproximadamente. 15, digo, 17 y 18 del pasado mes. Y decía en esa encuesta que toma 1.212 muestras que fue realizada, para que no digan que es irresponsable. Le doy ficha técnica primero. Que toma un 34.24% de personas del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo. 37.62% de personas del Cibao. 16.58 personas del Sur y 11.55 del Este. Tomando como referencia Tomando como referencia Los datos del padrón de la Junta Central Electoral Dice el resultado de esta encuesta Ante la pregunta Estoy avanzando porque hay preguntas que no tienen sentido Porque son preguntas técnicas básicamente Si fuese usted presidente de la República ¿Cuál problema atendería con mayor urgencia? Ante eso Un 26.94% respondió que la inseguridad y el crimen 23.85% respondió que el desempleo Un poco más abajo La inflación y los altos precios Fue el principal problema para un 15.1% de la población Corrupción política Corrupción política 12.26% La educación En quinto lugar Con un 8.67% Mientras que esto es seguido De los servicios de salud hospitalaria Con un 4.34% Y los servicios públicos Como agua, electricidad, acero urbano Con un 2.75% Y así continúa la lista Incluyendo otros No sabe No opina Drogas Narcotráfico Son básicamente Los que pone sobre la mesa Más allá de esto Las expectativas De usted Sobre República Dominicana En los próximos seis meses Un 59.21% Establece Que espera República Dominicana Esté peor En los próximos seis meses Que hoy 20.44% Dice que mejor que hoy Esto es seguido De un 16.75% Que dice Igual que hoy Más adelante Dice A su entender El país va 37.2% Por un camino regular 31.36% Por mal camino 14.18% Por pésimo camino Buen camino Tiene un 13.68% Excelente camino Tiene 2.75% Y no sabe O no opina Tiene un 0.83% Cuando seguimos Sobre Preguntas Relativas Al gobierno ¿Cómo evalúa Usted El gobierno De Luis Abinader Un 34.47% Dice Regular Hacia buena Un 23.21% Dice buena 8.18% Dice excelente 11.52% Dice regular Hacia mala 13.36% Dice mala 8.01% Dice pésimo Un 1.25% No sabe O no opina Si las elecciones Fueran hoy ¿Quién de estos Entiende usted Es el más indicado Para gobernar En República Dominicana? Es una pregunta Abierta Sin ponerle opciones La gente Ante estos Respondió Luis Abinader 30.69% Leonel Fernández 26.77% 8.09% David Collado 7.42% Margarita Cedeño 6.76% Abel Martínez Francisco Domínguez Brito Tiene un 2.17% Por ninguno O no votaría 12.43% Y no sabe O no opina 5.67% Reitero Esa pregunta Es abierta Ahí usted puede Mencionar A quien usted Quiera Sin importar El partido Sin importar Que se repita Ahora Cuando se plantean Escenarios Electorales Puntuales Si las elecciones Fueran hoy Con Luis Abinader Leonel Fernández Y Abel Martínez Por quien votaría usted A esa pregunta Responde Luis Abinader 35.56% Leonel Fernández 31.39% Abel Martínez 14.95% Por ninguno O no votaría 14.20% No sabe Y no opina 3.92% Si ese Ese mismo escenario Salvo que En vez de Abel Estuviera Margarita Leonel Y Abinader El resultado Sería el siguiente 35.8 Luis Abinader 31.2 Leonel Fernández 17.2 Margarita Cedeño Por ninguno O no votaría 12.12% No sabe No opina 3.6% Francisco Domínguez Brito Estando en el escenario La verdad No hay Mayores datos A que Abinader Tendría Un 38.3% Leonel Un 35.5% Y Francisco Domínguez Brito Un 7% El resto Es ninguno No sabe O no votaría Si fuesen Por partidos Políticos Si las elecciones No Con cual partido Usted se siente Más identificado En este momento No es si No es si las elecciones Por cual partido Se siente usted Más identificado En este momento Dice PRM 31.5% PLD 20.3% Fuerza del Pueblo 18.6% PRD 1.75% Partido Partido reformista 0.5% 0.5% Otro 0.67% Ninguno 23.9% Y no sabe 2.7% Ninguno está Muy alto Ese es el partido Que va ganando La cosa Relativamente Y estas son Algunas de las encuestas Algunas de las preguntas Que responde esto Hay otra pregunta Que me resulta Interesante Que hace El análisis El que ordena La encuesta Le interesa saber Dice Que posibilidades De victoria Electoral Tendría en 2024 Un candidato único Acordado Entre el PLD Y la fuerza del pueblo De Leonel Fernández Altas posibilidades De ganar Un 40% Medianas posibilidades De ganar 30.4% Ninguna posibilidad 21.7% Y no sabe 7.9% Y algunos Algunas respuestas Ahí que Bueno Fíjese como Está el escenario Electoral Yo no emitiré Mayores comentarios Solamente Lo pongo Sobre la mesa Ya que varias Personas me habían Solicitado De manera constante La presentación De algún Estudio De mercado Electoral Analice usted Piense usted Y ahí están Las cosas Vámonos a la portada De los periódicos ¿Vámonos a la portada?